¿Cómo le parece que mi abuela y mi abuelo también indicaba que para la vesícula es imprescindible, lo que es muy bueno, tomar aceite de oliva en ayunas? ¿Eso será cierto? Ese es un tratamiento muy popular, pero también muy peligroso, porque lo que puede desencadenar es un cólico muy fuerte de la vesícula que puede enviar directamente a la persona de su casa a la clínica. Entonces, no hagan este tipo de tratamientos, porque en vez de mejorar la enfermedad, la van a empeorar. Quien desea operarse la vesícula en forma particular, puede llamar a mi oficina a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635, donde con gusto lo voy a atender. Y recuerden que es mucho mejor consultar a tiempo que, por demorar las cosas, tener una complicación muy grave.